Y una vez más, los automovilistas y la población trabajadora se vieron afectados por el cierre total del Boulevard de los Héroes por nuevas protestas, esta vez por sindicalistas de la Alcaldía de San Salvador. Los automovilistas, molestos por la acción, pidieron de las autoridades de seguridad no permitir este tipo de bloqueos que generan llegar tarde a los empleos, centros de estudio y otros. La población, una vez más, tuvo que abandonar los autobuses y caminar largos tramos para llegar a sus destinos y hospitales. Muchos automovilistas, en su afán por salir del tráfico, hicieron maniobras en sentido contrario.